Segunda nota, porque se viene, se desarrolló en San Luis la primera etapa del circuito nacional de Parabadminton con 25 atletas, allí en Villa Mercedes, el equipo argentino, ya hay cuatro jugadores que se han clasificado para los Juegos Paraparamericanos de Santiago de Chile, y vamos a hablar con Jonathan Matos, también un amigo de Paradeportes, está Jonathan por ahí, aparece Arte de Magia, ahí lo vemos a Jonathan, hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio La verdad que es un placer y siempre predispuesto y contento que estén siempre al tanto y atento a la disciplina Así es, gracias a vos por tu tiempo, ¿estás en San Luis todavía o ya estás en Buenos Aires? No, no, llegué hoy a la mañana justo, llegamos hoy a la mañana, así que nos quedamos unos días más después del torneo, aprovechando para poder entrenar, que bueno, como sabés Max y muchos de los chicos Somos todos del interior, bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, pero aprovechamos los días que nos quedamos para entrenar Bueno, hay equipo, a ver, chequemos, mañana se definen los ingles, ¿verdad? Porque ya están los dos listas para Santiago, estás vos, Karina Loyola, Lucas Díaz Aspirós Y Sebastián Robledo No sé si Ruth Vicente ya va a poder jugar o no, que estaba ahí Estamos todos a la expectativa, bueno, ya cuatro confirmados, mañana a ver si se abre la ventana para la quinta ingresante de la delegación, que sería Ruth, que sí, bueno, va como singlista Se supone que en todos los números dan para que esté, pero bueno, falta el formalismo ¿Mañana? ¿Se define mañana? Sí, sí, ahora el 20, porque el 5 nos dieron todos los dos listas y el 20 le tocaría a Ruth a ver si está o no está Mañana 20 de julio, esperemos ahí tener esa confirmación Bueno, lograste ganar la primera etapa en tu categoría, tanto en singles como en dobles, SH6 Y junto con Karina Loyola, bueno, contanos un poquito cómo se desarrolló este circuito nacional, esta primera etapa Que va a continuar el 10 y el 11 de septiembre en Paraná y en octubre en Buenos Aires Sí, 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 así que bueno, la verdad que contento Bueno, Marcio, ya ves que vengo desde el principio cuando éramos 4 o 5 para atletas en el Paraná y hoy ya que estén cerca de 25 atletas compitiendo La verdad que es, da alegría, da emoción, porque bueno, saber que uno fue de los iniciadores y que ya haya más categorías Además, bueno, habla por sí mismo de la clasificación a Santiago O sea, Lima 19 era uno solo y ahora ya somos 4 con posibilidad de 5 La verdad que ya armar una delegación más numerosa quiere decir que esto viene creciendo Así que la verdad que muy contento Y en lo personal también, la verdad que veníamos, bueno, habíamos tenido el torneo de los 30 años de la federación En el Senar hace poco, pero bueno, dándole el formalismo de lo que es un torneo nacional La verdad que súper contento Estuvimos ahí también un poco dando rodaje con Karina Que es el doble que vamos a estar compitiendo en Santiago Nos anotamos también en abierta O sea, compitiendo contra convencionales También sacamos resultados, así que la verdad que muy contento Bien, estamos hablando con Jonathan Matos Jugador de la selección argentina de para badminton Ganador de la etapa del circuito nacional que se discutió en Villa Mercedes-San Luis Y que va a estar clasificado para los juegos para paramericanos Acá, nuestro compañero Ariel Cuasi Tiene muchas preguntas para vos Jonathan, ya con la clasificación asegurada ¿Cómo preparás ese para paramericano? ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu visión del nivel que va a haber en el torneo? ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, primero que nada, hola Ariel Compartimos una misma pasión que es el club de fútbol Te conozco por nombre Y bueno Hablando independiente, ¿no? Porque capaz estamos hablando otra cosa No, por la duda Sí, sí, sí Muy bien Bueno, y volviendo a lo que es el para-paramericano La verdad que sí, muy expectante Es un objetivo que ya teníamos planteado con el entrenador Ya hace más de dos años Cuando abrió la ventana Y bueno, la verdad que estábamos muy expectantes De a ver si se nos daba la clasificación Más allá de que el último torneo en Brasil no pudimos asistir Estábamos muy expectantes a los torneos que se vinieron dando afuera en Europa Para ver si nos daban los puntos Y bueno, se terminó dando la clasificación La verdad que una alegría Y era como un broche también a la carrera deportiva Después de cinco años en el para Poder llegar a Santiago A un para-paramericano Y la verdad que muy contento A nivel... Bueno, nosotros con el tema de que clasificamos como doble mixto Vamos a ir también por singles Así que vamos a terminar compitiendo A nivel... Con singles, Karina por su lado Y yo por mi lado O sea, porque se desglosan Y terminan jugando también en singles A nivel singles Hay una competencia muy alta En América Va a estar fuerte, va a estar duro Pero bueno, siempre la verdad que con todas las expectativas Y a nivel dobles con Karina Tenemos muchas ilusiones De poder llegar a un podio Así que ahora se empezará a entrenar Ella es de Bariloche Así que ya tenemos la planificación armada Ver si nos podemos juntar de acá a noviembre Mínimamente cuatro veces Cuatro semanas para poder entrenar La verdad que el doble lleva mucho conocimiento Con su compañero Entonces, o sea, no es nada que ver al singles Que uno de los singles se maneja solo Y corre la cancha solo Pero bueno, ahora la verdad que Muy contento este último torneo La verdad que nos hemos complementado Mucho más a lo que veníamos haciéndolo Así que con muchas ilusiones y expectativas Es otro deporte, ¿no? Es como el tenis Es otro deporte Una cosa es jugar al singles Y otra cosa es jugar al doble Claro, totalmente Totalmente Porque uno corre distinto Se mueve distinto A veces también al principio O muchas veces nos chocábamos los dos Porque íbamos los dos a todas las plumas Y entonces ahora ya es un poco más De conocimiento y saber Qué lugar ocupa cada uno en la cancha Y contanos un poquito Qué lugar ocupa Lucas Díaz Aspirós Hombre también del paralimpismo Que ha hecho remo Compitió en Río 2016 Bueno, dejó el remo Y el para badminton va tomando figura Como Karina también Lanzadora de bali de disco Entonces, ¿qué tiene el para badminton Que atrae a tantos deportistas? Bueno, contanos un poquito de Lucas Ya hablaríamos con Lucas Con Lucas nos reímos un montón Conmigo tenemos mucho feeling Nos jodemos tanto Porque él me pelea a mí Yo lo peleo a él El otro día hizo una publicación De que estaba clasificado a Santiago Y ahora lo volví loco toda la semana Le digo que tiene 20 paralímpicos 50 mundiales Y ahora Y bueno, estuvimos hablando Nos reímos Él me dice Me puedo sacar una foto con vos Vos sos la estrella del para Del badminton Me dice Y bueno, así Nos chicaneamos Pero bien Y el otro día me contaba Que estaba contento Porque dice que el canotaje Nunca estuvo O sea, es paralímpico Pero no es para panamericano Así que nunca vivió Un para panamericano Así que va a ser la primera vez Así que contento Nos llevamos bien todos Hay muy buenas Más allá que sean deportes individuales Nos llevamos bien todos Entonces Yo con Lucas Me llevo muy bien La verdad que La mejor Y bueno Nos chicaneamos Vivimos chicaneando Con el tema de quién es más estrella Pero bien En el buen sentido ¿Quién es más estrella? ¿Eh? ¿Y quién es más estrella? Para mí Para mí es él Pero él va a decir Que soy yo Ah, te lo abaste las manos Pensé que iba a decir No, yo soy más estrella No, no Yo hasta lo peleo Ahí se cortó un poquito No, hasta lo peleo Hasta con el Te preguntaba Ariel ¿Quién es más estrella? Claro Y por eso yo decía Que para mí es Porque es mal Lo chicaneo Hasta con el celular Que tiene el celular De Tokio 2020 Con Con la Con el símbolo del para Y le digo Ah Del paralímpico Y con eso Nos orina a todos Porque digo Nosotros no tenemos nada Entonces Y lo seguimos Lo chicaneamos con eso Así que no La estrella es él La estrella es él Está muy bien Y Bien Bueno Falta el desafío Yo no sé Nos encontramos Cada vez en el Estás un poco Retrasado Digo Ya más Ok Viene Viene un poco lento Pero No importa Te hago una pregunta Yo Jonathan Y el vínculo En el equipo Las edades Son parejas Vos Sos uno de los Que más experiencia tiene ¿Cómo te manejas En ese equipo Y para En pistas A Santiago ¿Cómo ves Al resto De tus compañeros También? No Bueno O sea Somos ya Todos somos Mayor de edad Estamos En una edad Medianamente Promedio Bueno El más chico Es Sebastián Robledo El chico de San Luis Que creo Tiene 24 25 Después bueno Vengo yo con 31 Karina con 33 Y después Bueno Viene ya Lucas un poco más grande Pero bueno Ya estamos todos grandes Y No Por eso O sea También hay Una Una línea De Más o menos Compartimos lo mismo Para ser ya Grandes Y no No ser Adolescentes Por ahí Este deporte Nos agarró de grande A todos Me hubiese encantado Ser más joven todavía Y tener más carrera Pero bueno Acá estamos Ahí ahí Perfecto Bien Jonathan Bueno Te decía Tenemos el desafío Siempre hablamos En exportopédica Pero Nos quedamos Nos quedamos ahí A ver cuándo jugamos Pero que cada vez que voy Para el cenar Me dijeron que te escondés En la oficina Que no querés No 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 estoy más en el cenar Aparte Vos avísame Estoy cerca Cada vez que voy a cenar Tengo cinco horas Ahí en el trinquete Y no apareces No Avisamos Avisamos un día antes Avisamos un día antes Dale Dale Busquen Busquen uno más Porque yo en Badminton Me sumo Dale Dale Entonces Entonces metemos Y lo llamo a Lucas A Lucas A Lucas Ahí está Ahí está Ahí está Está medio lejos Pero bueno Lo llamamos Lo llamamos Bueno Buscamos a Buscamos a Alguno ahí Diego Molinera Dale Porque acá Tenemos Un desafío Ya hace como Dos años ¿Cuántos más? Estás arrugando Como un Tienes miedo El otro día Ahí en Portopelca Y agarramos Un picadito Como para Mostrar al chico Que La rompí Que tenés idea Que ya sabés Eh papá Olvidate La rompí toda Yo Natán Bueno Un gusto hablar Siempre con vos Pero avísame Y vamos a jugar Y armamos Un dos contra dos Con Ariel Dale Si quieren jugar Ustedes Son independientes Si quieren jugar Ustedes Pueden jugar juntos Yo acepto ese Pero porque Quiero ganar Entonces me voy con Yo Así que El desafío Está aceptado Y bueno La verdad que Como te dije al principio La verdad que Siempre soy un agradecido Y bueno Creo que los chicos También ayer Cuando subieron la nota Justo estábamos todavía En San Luis Y todos contentos La verdad que Como te dije Siempre contentos Y agradecidos De que Nos ayuden a dar difusión Y a seguir conociendo El deporte Y teniendo en cuenta Los resultados Muchas gracias A Pedro Di Fabio Que trabaja en Paradeportes Que es el hombre Del Parabatminton Que está siempre ahí Atento Hablando con vos Y le mandamos un saludo A Facundo Javier El entrenador Así que son los que Permanentemente Nos dan la información Así que A Pedro Di Fabio Que es el hombre Del Parabatminton En Paradeportes Que está siempre atento A todo lo que hace Así que también Gracias a él Aparece toda la información Muchas gracias A todos La verdad que Súper agradecido Jonathan Te mandamos un fuerte abrazo Muchísimas gracias Y bueno A través tuyo El saludo A todo el equipo argentino Bueno Estaremos atentos mañana A ver qué pasa Con los inglistas Que van a ir a Santiago Todos vamos a estar atentos Nosotros también Así seguimos sumando Gente a la delegación Así que Súper contentos Abrazo grande Abrazo chicos Y así pasó Ya el minuto final De Paradeportes Jonathan Matos Juegos de la selección Argentina De Parabatminton Adiós